Hola, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Cristian, Cristian Alejandro Díaz Salinas ¿De dónde vienes Cristian? De Puerto Escondido Oye, pero dígame tu experiencia el día de hoy antes de caerte Ah, fue pura adrenalina y fue algo que... Primera vez experimentando y la verdad está genial Oye, ¿es la primera vez que corres o ya has corrido? La primera vez que corro en duro ¿En duro? Duro, he corrido motocross Ah, ok, ok Pero primera vez en duro y la experiencia fue muy bonita Pero estuvo en caída Coméntame algo de la pista, ¿cómo la sentiste? Estuvo pesada, la arrancada, el excitado Para poder rebasar teníamos que estar pegados a los compañeros, a los pilotos Y hubo que otra caída ayudando a los pilotos Y pues para ayudar a todos Y el tramo más feo es la montaña La montaña Hay un lado donde hay mucho lobo ¿Ahí cómo la vistes? No, la pude pasar fácilmente Ah, sí ¿Pasaste rápido? Sí, pasé rápido mientras algunas compañeras se atoraron Ah, ok, perfecto Pero lo más difícil fueron las piedras empinadas Ok, oye, platícame algo ¿Cómo te inicias en esto del enduro, del motocross? ¿Por qué vas a razón? Ah, pues mi inspiración y pues el momento de agarrar una moto fue mi papá Ok, acá está El famoso motor ratón, después escondido El papá vamos de ratón, conocido como ese apodo Pues me inspiró en las motos Antes lo quería No quería Pero ya más grande y tocar una moto es lo mejor que puede pasar Perfecto ¿Qué moto corriste? ¿Qué número? ¿Qué moto es? Es una CRF250 ¿Qué número traías? ¿Ah? ¿Qué número traías? 321 321 321 Perfecto, pues te felicito Sé que te caíste Sí Y pues la verdad a veces así pasa Digo, pero hay que caerse y levantarse No, no más es exactamente Lo bueno que no pasa en mayores Es algún otro piloto Perfecto Pero, pues gracias, ya estoy bien Qué bueno, muchas gracias, felicidades Sí Muchas gracias Adiós Adiós